La Vida de la Vida Hola, yo soy Ángel Moreno, ahí está, el quien está grabando es Dani Moreno y Cristian, Cristian de la Cruz. Pero me está haciendo su búsqueda. Gracias por ver el video. ¡Sabía que los malvados volverían a aparecer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!